¡Ay! ¡Qué bueno está eso! La pregunta es... ¿Quiénes hacen las voces en español de Shwek? ¡Esa es una excelente pregunta! Pues ponte cómodo, que vamos a conocerlo en este video. ¡Comenzamos! ¡Datos Flash! Esta película ganadora del Oscar por Mejor Pelí Animada ha sido y sigue siendo una de las más amadas y aclamadas por grandes y chicos. Tanto así que los personajes son demasiado famosos en el mundo y por eso y más, este video no podía faltar en nuestro canal. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! El personaje que ves en pantalla no solo es icónico por aparecer en Shwek o por sus cuentos, sino que tiene su propia peli. Hablo del gato con botas. ¿Quién? ¿Yo? ¡Gato con botas! Al que también el icónico Antonio Banderas le dio voz en los dos idiomas. Tengo cuatro gatos, eh, sí, sí. Me gustan los animales en general, pero los gatos en particular. ¡Acha! Temedme, fío Fais. La voz es lo primero que va en todo el proceso. ¡Holy frijoles! ¡They do exist! Un completo crack. ¡Wow! Shrek, hoy salvaré mi deuda. ¡Eso fue súper raro! No sabía si iba a funcionar. El que diga que no conoce a este personaje no es de la tierra. Bueno, digo yo. Pero es que es cierto. Pinocho es prácticamente identificado por viejas y nuevas generaciones. Tanto que en la franquicia de Shwek hizo de las suyas. Y a él le ha dado voz, Genaro Vázquez. Hola, ¿qué tal? Soy Genaro Vázquez, actor, locutor, actor de doblaje. Un locutor y actor de doblaje mexicano muy conocido por dar vida a muchos personajes icónicos. Muchos de los personajes que he hecho que son bastantes. Y solo como un ejemplo, Rafiki del Rey León. La pregunta es, ¿quién eres tú? Eres el hijo de Mufasa. Tú eres el confundido. No sabes ni quién eres. Yo era Muhojojo. Y yo era el de azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron... Papi, por favor, no me dejes con ellos. Yo soy un títere. Soy un niño de verdad. Ah, pero en la secuela de esta película, su voz ha sido de Lano Garza. Sí, la voz de Krele. Cada vez que voy a una conferencia, puedes gritar como cuando te mate. No lo sabía. ¡Gocu! El que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Traigo ropa interior de mujer. ¿Por qué carajos no lo pensé? ¿La traes? ¡Por supuesto que no! ¿Te pondrás unos puntos en la frente para hacer cosplay de Krilin? ¡No! Bueno, no sé, a lo mejor en algún evento. Y si hablamos de actores de doblaje súper profesionales, no podemos dejar de mencionar al gran maestro Mario Filio, uno de mis actores de doblaje favoritos. Yo soy Jaimico. Durante años le he prestado mi voz a muchos personajes animados. Esto es la caracterización de voz que es una especialidad de la actuación. Quien en esta franquicia le dio voz al espejo mágico. Este actor tiene un repertorio de personajes muy importantes como el Rey Julian. Y el Rey Julian, pues tienen un toque mío. O tal vez Ralph. Y eso es bueno. Nunca seré bueno. Y eso no es malo. ¿Y cómo olvidar a Goofy? Goofy es de los que... Pues ya son como más... Les dicen en Disney Standard Character Voices que... ¡Oh! ¿En dónde está Mickey Donald? Por Farquaad, has elegido a la princesa Fiona. Aquí sé decir que aún no eres rey. Pero puedes llegar a serlo. Solo pon mucha atención, mi Lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. ¡Ah! ¡Yo no grito como niña! En resumen, damas y caballeros. Me encanta. La galletita de jengibre. Un personaje tierno y divertido. Y muy famoso, por cierto. ¡No puedes! Él le dio vida a un actor de doblaje mexicano llamado Jesús Barrero. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Barrero. Les mando un saludo desde el santuario aquí en Saltío. Que hoy en día nos ve desde el cielo. Y quién sabe, seguro allá también sigue dando voz a personajes icónicos como... Pues yo creo que el que más ha trascendido ha sido Oseya, de Pegaso. Saludos, crack. Donde quiera que estés. Apenas es el comienzo. Mi novia me terminó. Necesito una buena mujer. Tú, métela al horno. No, mis botones, Ted. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Uy, pero qué cool es este personaje. El Lord Farquaad. Es un tipo de villano súper gracioso que le da un toque de magia a la peli. Pues a este tipo con una interpretación de voz genial le dio vida el también famoso actor de doblaje Humberto Vélez. Así es. Hola, ¿qué tal? Les habla su seguro servidor, Humberto Vélez. También la voz de Homero. ¿Aló? Soy Homero Simpson. ¡Uh! ¿Y estoy aquí? ¿Quién sabe dónde? Así se hacen estas cosas. La escuela antigua. ¡Desgraciado! Viola, no le hagas caso. No, esto... ¿Qué más da? ¡Eso es absurdo! ¡Pueblo de Duloc! ¡Les presento a nuestro campeón! Hola, ¿qué tal? Soy del Bosque de los Cien Acres. ¿Me recuerdan? De antología. ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! Apesta y no me agrada. En este cuento de Hadas Pantanoso, la princesa es Fiona. No digas esas cosas. Una tipa que se ganó el amor de todos de manera brutal. ¡Qué femenina! Pues su voz también. La voz de Dulce Guerrero. Bueno, mi nombre es Dulce Guerrero. O así me conoce todo el mundo. Bueno, muchachos, la fiesta se acabó. ¡Historia! Es decir, ya es tarde, es muy tarde. ¿Qué? Es que solo pasa cuando se pone el sol. Soy la princesa. Soy yo, en este cuerpo. Soy fea, lo sé. ¡Qué femenina! Tú no deberías ser un ogro. ¿No habéis matado al dragón? Pero este debía ser un romántico momento. Bueno, cuando una vive sola, Tiene que aprender artes marciales en caso de que... ¡Hay una flecha en tu trasero! ¡Qué buen truco! Pero toda princesa tiene un príncipe azul. Bueno, pero este no. ¡No! En este caso, resultó ser verde. No lo sabía. Y con un aliento matador. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. No digas esas cosas. Pues estoy hablando de Shueck. Un gran ogro. Un ogro famoso que nadie puede olvidar a pesar de los años que han pasado. Y su voz también es impresionante. La voz de Alfonso Obregón. Vaya que realmente este tipo es famoso por hacer varios personajes importantes en este medio. Para mí el premio mayor es ese. Es que un niño o una niña me diga... Háblame como Shueck. ¿Por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? Son buenos amigos, ¿verdad? Si ya son tan buenos amigos, ¿por qué no te vas con ella? ¿Te has vuelto loco? Yo voy a llevársela a Farquaad. Pues que te digo que los ogros somos como cebollas y tenemos capas abajo de las capas y que de pronto hagas idea. ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase. Y yo aquí perdiendo el tiempo. ¿Vas a comerte eso? Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Yo me opongo! Ajá, pero no podemos dar por terminado el repaso sin mencionar al que hizo que esta franquicia fuera una locura mundial. Hablo de Burro, un personaje que no necesita descripción. Y el que le dio voz también es uno de los más grandes íconos del entretenimiento. Eugenio Derbez, quien adaptó a Burro para Latinoamérica de manera épica. ¡Ay, ay, 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 ay! Y su voz, pues claro que le cayó como anillo al Burro. Tú no has visto nada. ¡Hombre, pa' inflar un zeppelin con los gases que me salieron por detrás! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Sí, voy a volar! Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. ¡Tú eres verdaderamente una máquina de pelea! ¡Haremos pomada a cualquiera! Ya soy un animal y tengo instintos, picarón. No soy tan burro, eso se siente. ¡Ay, vaya, qué romántico! ¡Ey, tengo una idiota! ¡Me quedaré contigo! ¡Caperucita y la abuela! ¡Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡A callartanos! ¡Tenemos un trato! ¡Yo voy a sacarlo! ¡Hey, chicos! Gracias por todos los comentarios positivos y todo el apoyo. Sigan suscribiéndose porque se viene mucho, mucho más. Soy Eugenio Derbez y quiero invitarlos a que compartan este video. Les mando un fuerte abrazo y un super saludo para Azul Medina, Alex Oloroso, Boca Studios y Alonza The Angel. Cuídense mucho y recuerden que los quiero. Y hasta el otro video de Datos Flash.